A continuación, os enseñamos cómo lastrar el scooter correctamente, ya sea si vamos a hacerlo servir en agua dulce o en agua salada. Hemos procedido en el scooter para mostraros cómo es el lastrado ideal. Cuando vayamos a bucear agua salada, no hay que olvidarse de adosar el plomo para evitar que nuestro DPV quede en flotabilidad positiva. Cuando vayamos a bucear agua dulce, sería muy importante que quitemos nuestro plomo para evitar que el scooter sea negativo. A continuación, os pongo un vídeo para que veáis cómo debería quedar vuestro scooter una vez lastrado correctamente. Gracias por ver el video.